con Dios al amanecer a cargo de Monseñor Joselito Carreño feliz navidad y próspero año nuevo 2021 te desea Vicinirida TV nos une pero a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen tocamos la flauta y no bailasteis entonamos canciones de duelo y no lamentasteis porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos se dice en el lenguaje de nuestro tiempo que si quieres conocer a una persona debes saber qué dice esa persona de los demás para conocer qué hay en el dentro de esa persona cuando esa persona habla de los otros ya usted conoce lo suficiente sobre la clase de persona que es esa persona de la manera como habla de los demás eso quiere decir que si habla de manera negativa y siempre está juzgando y siempre está criticando eso implica que hay hay una situación también compleja y crítica y de conflicto interno muy profundo muy agudo en esa persona y si lo contrario esa persona que pasa siempre diciendo cosas buenas y apreciando y valorando a las otras personas y diciendo haciendo buenas apreciaciones de las otras personas con eso está diciendo la calidad de ser humano que hay en ese en esa persona que habla de esa manera y se refiere de esa manera a los demás escuchemos el texto de la palabra de dios que nos trae la liturgia de este día para que complementemos este esta reflexión está tomado del evangelio según san mateo capítulo 11 versículos 11 al 16 les aseguro que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que juan el bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él desde el tiempo de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos irrumpe con fuerza y los esforzados lo arrebatan porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta juan y si quieren aceptarlo él es elías el que está el que estaba por venir el que quiera escuchar que entienda palabra del señor gloria a ti señor jesús encontramos en este texto como jesús dice que al irse los enviados de juan el bautista él empezó a referirse a juan y le dice a las personas que lo escuchan cuando fueron a ver a juan a quien fueron a ver y él dice le digo que él de los hombres nacidos de mujer no hay uno más grande que no hay uno más grande que juan el bautista manera tan hermosa de referirse jesús a juan al último profeta del antiguo testamento y al precursor de su venida aquí al mundo y a la vez el señor dice que pero de los hijos del reino el más pequeñito de los hijos del reino es más grande que juan el bautista aquí ya jesús nos está colocando en una realidad de contrastes de lo que significaba el antiguo orden y lo que significa ahora el nuevo orden en el antiguo orden no hay uno más grande que juan el bautista y en el nuevo orden el más grande es aquel que acoge con generosidad el espíritu del reino el espíritu del reinado de dios en su corazón y que no permite que nada ni nadie lo distraiga de permitirle a dios que sea el único rey señor de su vida es de esa manera como el que es más pequeñito en el reino se hace más grande que el el que vivía en el antiguo orden en el orden del antiguo testamento y porque porque el jesús con jesús se inaugura una nueva creación un nuevo orden y la redención que que él nos trae y en ese nuevo orden nuestra nueva creación que jesús nos trae lo que prevalece es el espíritu de la total docilidad al espíritu de dios el espíritu de la obediencia a la voluntad divina el espíritu de lo que nos proclama el mismo oración del padre nuestro venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo cuando prevalece ese espíritu en el corazón de los nuevos hijos del reino de los seguidores de jesús ahí se está dando un nuevo orden en ese en esa vida en ese corazón en esa existencia está liderando el espíritu de la justicia el espíritu del amor el espíritu de la honradez el espíritu de la verdad el espíritu de la bondad el espíritu de la generosidad y todo todo una vida virtuosa es inspirada por los que se dejan gobernar por el espíritu de dios y los que permiten que el reino de dios irrumpa en sus vidas y los gobierne para siempre eso en eso se refiere jesús cuando dice que el más pequeñito del que se abre al reino de dios y es crece en esa docilidad y obediencia al reino al reinado de dios en su vida se convierte en el más grande que la que el mismo gran profeta juan el bautista les pidámosle al señor que nos dé esa gracia de abrirnos en ese proceso de entrega total a él y nos dice también que sólo los que se esfuerzan los que se hacen violencia a sí mismo para vencer sus malos hábitos para vencer sus propios vicios para vencer su propia voluntad y para doblegar su voluntad a la voluntad divina eso requiere de mucha de mucho esfuerzo de mucha violencia al interior nuestro y por eso los esforzados son los que heredarán el reino de dios que el señor nos dé esa actitud fundamental en nuestra vida y en la vida de todos los que queremos que el hijo amado de dios en esta navidad nazca de nuevo en el pesebre de nuestro corazón que la bendición de dios todopoderoso los bendiga y los acompaña hoy siempre en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y